Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, han caído los precios de la cebolla, el pepino, tomatillo y repollo en el estado. Esto derivado al flujo menor de consumo, así lo informó Adolfo Bonilla, secretario del campo. En la parte comercial es donde sí hemos tenido dificultades con productos como la cebolla, con productos como el tomatillo, como el pepino y como el repollo. En los meses de abril, mayo, prácticamente todos los restaurantes del país cerraron, incluso en Estados Unidos estaban cerrados los restaurantes, los hoteles, que son importantes centros de consumo, también cerraron. Y bueno, pues uno de los canales de comercialización más importantes que tiene el país es la central de abastos de la Ciudad de México. Está ubicada en lo que le podemos decir ya municipio o alcaldía de Iztapalapa, que tiene meses siendo el municipio con mayor número de contagios. Entonces, la central de abastos de Iztapalapa redujo sus operaciones en poco más de un 70%. Entonces, eso particularmente en estos cuatro productos nos afectó. En lo demás, creo que incluso ya el temporal de lluvias empieza a verse bueno, empieza a verse favorable. Productos que, por ejemplo, empezaron a caer en precio, como es el ganado en pie, ya se recuperaron. Para los consumidores había asumido el precio del huevo, ya empieza también, ya bajó. Entonces, no creo que el campo, lo debemos entender cómo es, no puede parar. Y lo digo tan fácil como reconocer que podemos estar muy sanos, pero no podemos estar sin alimentos. Informó que no existen precios de garantía en hortalizas, por lo que la alternativa es traer compradores de Estados Unidos y que los agricultores reciban precio justo por sus productos. No, no hay un precio de garantía para hortalizas, ¿no? Los precios de garantía debemos tenerlo ya muy claro. Solamente aplica para cuatro productos agrícolas y uno ganadero, que es frijol, maíz, trigo, arroz y leche. Los cárnicos, los frutales, las hortalizas nunca han tenido precios de garantía. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es traer compradores, han venido compradores de Chicago, de Texas, de Nuevo León, de Baja California, de un par de estados más que no recuerdo, pero la lógica debemos entenderla así. El mercado es más grande que el gobierno, ¿no? Y me refiero al gobierno en sus tres niveles. Entonces, sí, sí hablamos con la Secretaría de Agricultura y el gobierno federal, pero realmente tampoco no hubo una respuesta. No es la primera vez que el productor de tomatillo, de cebolla, trae estos precios, digo, la dinámica del mercado nos rebasa a todos. Destacó que han apoyado agricultores de todo el estado para que puedan aprovechar el ciclo agrícola primavera-verano 2020. Sí existen esquemas de apoyo en otro tipo de productos, particularmente con los productores de temporal. Hemos ya, en coordinación con los ayuntamientos, por ejemplo, entregado una buena cantidad de semilla de maíz. Hemos entregado fertilizante. Con Segalmex, por ejemplo, se tiene el acuerdo con el frijol para siembra. Ya se han entregado más de 350 tanques enmayados para el acarreo del agua, que los ganaderos, incluso a pesar de las lluvias que hemos tenido, los siguen ocupando. Estamos apoyando con semilla de avena. En la parte de lo que conocemos como seguridad alimentaria, la Secretaría del Campo, para esta contingencia, entregó paquetes de frijol para consumo humano. Todavía se están entregando algunos aves de traspatio para la producción de huevo. Y bueno, existen esquemas de financiamiento, que esos pueden ser en apoyo también a los productores que están pretendiendo crecer o hacer algo más en un convenio que hicimos con FIRA. Entonces, son varios los programas. Para los apicultores también hay un programa específico de apoyo con suplemento alimenticio para las colmenas. Entonces, bueno, en la combinación de todo y en la entrega que estamos ya empezando de los cheques del Seguro Agrícola Catastrófico, la bolsa lo habíamos anunciado desde finales de marzo, principios de abril, son más de 250 millones de pesos lo que en apoyos al campo van a venir. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.